Buenos días mis queridas familias del preescolar, hoy es un día muy especial, un día que nos hace muy muy felices a todos, ya que este día va a estar acompañado de mucha magia y mucha diversión. Este año los niños de preescolar quisimos hacer una película para que llegue a todas sus casas y lleve un mensaje de Navidad. Nuestra película Las hadas de la Navidad cuenta una historia por donde los niños pasan por diferentes aventuras intentando recuperar el espíritu de la Navidad. Esperamos les guste y puedan observar todo el trabajo que hay detrás de esta producción. Queremos agradecerle a todo el equipo que tuvo que ver con esta realización, a todos nuestros docentes, a nuestro profesor de música, nuestra profesora de danzas, a todo el equipo de profesores y a nuestra coordinadora de proyectos especiales, Paula Castiblanco, que como siempre se caracteriza por hacer unas producciones de calidad. También a toda la producción, camarógrafos, bueno, todos los que editaron esta película para que el resultado fuera este que tenemos el día de hoy. Esperamos que lo disfruten. En una ciudad muy pequeña Llena, llena de esperanza y de emoción, vivía muy feliz y lleno de amor, un niño de vibrante corazón. En la temporada navideña, siempre esperaba ansioso a Santa Claus. Plasmaba en un papel, con mucha pasión, una carta con presentes que leyó. Siempre acostumbrado a recibir, confianza le tenía su ilusión. No sabía aún, lo que era la decepción, ese tiempo lo colmaba de furor. Pero un día cruel, todo esto cambió, todo se tornó en desilusión. El regalo no llegó, y con esto bastó, para borrar la navidad de su corazón. Adas que vuelan sin cesar, hadas se escuchan aquí y allá, hadas buscando la libertad, roban regalos de navidad. Regalos, regalos, regalos. Regalos, regalos quiero agarrar, regalos, regalos quiero robar. Adas que van hechizadas, que vuelan de aquí para allá, hadas hipnotizadas, privadas de su libertad. Regalos, regalos, regalos quiero agarrar. Regalos, ¿dónde están? Regalos quiero robar. Se roban todos los regalos, para el mago no enojar. Regalos, regalos, regalos de navidad. Regalos, ¿dónde están? Regalos quiero robar. Adas condicionadas, que vuelan de aquí para allá. Se roban todos los regalos, se roban la navidad. Regalos, aquí están. Regalos voy a robar. Bye, bye, aquí voy. Así los voy a entregar. Regalos, regalos. Regalos, regalos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , y si no tenian los juguetes, se cancelaría la navidad, y todos los niños del mundo estarían muy priantes. Llegaron hasta las puertas del reino, pero para poder entrar, debían decir unas palabras mágicas. Dulce como la vainilla, suave como el algodón, como se ve siempre brilla, y en pureza guarda su corazón. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de la fantasía. Aunque estaban muy cansados, no debía rendirse, porque ellos dependían de que no muriera la Navidad. Por fin llegaron al Reino del Compartil para recuperar los juguetes y con cuidado decidieron entrar. ¡Gracias por ver el video! 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 El más importante, el que cambiaría el corazón de Sirius Sin este don no podían hacer nada Por tal motivo los duendes se dirigieron hacia el mundo de la dada del amor Los duendes partieron hacia este reino Debían recoger los últimos muñecos y los volvos mágicos Sabían que tenían que tener mucho cuidado Porque el mago Sirius estaba por ahí Y estaba furioso y los estaba buscando Ya pronto acabaré con la Navidad ¡Suscríbete al canal! 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 La presencia más linda debe ser el mago Sirus, escondámonos. Arrodíllense ante la presencia del mago más poderoso de esta tierra, el mago Sirus. Voy a demostrarles todo mi poder, con las hadas encantadas un desorden voy a hacer, ningún regalo van a volver a ver, y así la navidad voy a desaparecer. Guajajaja Si se preguntan por qué malo soy, hoy les voy a dar una razón, traigo atascado algo en mi interior, que no me deja tranquilo el corazón. ¿Qué será lo que enunda tu interior? Que hasta el presente te amarga el corazón. ¿Qué será lo que no tiene perdón? Que te lleva a emprender esta misión. Santa Claus, tú que eres tan bueno y a todos los niños que eras con placer, yo pedí un regalo cuando era pequeño y tú nunca lo pudiste conceder. Tal vez fue que eras un niño travieso y en su lista no pudiste aparecer, ahora todos pagan por este desacierto y nunca regalos volveremos a tener. Una vez que eras parezcan los regalos, nunca niño bueno volveremos a tener. Alrededor se escucharán solo regalos y así igual que yo, Santa Claus vendriste a ser. Guajajaja ¡Yo sé que hay alguien en este reino! ¡Será mejor que salga o yo mismo lo buscaré! No veo a nadie, amo. Pero yo lo siento y jamás me equivoco. ¡Que vengan más refuerzos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No solo Tiro se estaba preparando, también la la reina estaba alistando a su tropa, ya que debía distraerlos y ayudar a los duendes a conseguir todos los cuerpos mágicos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias a Dios llegaron, el mago cirrus está furioso y nos va a enterrar a todos Vamos rápidamente de Papá Noel a unir todos los juguetes mágicos Todo estaba listo, habían rescatado todos los juguetes y los polvos mágicos con los que podían combatir al mago cirrus Solo debían esperar a que él apareciera Y mientras esto ocurría, Papá Noel las hadas y los duendes empacaría los regalos Papá Noel, Papá Noel, ya llegamos con los polvos mágicos Por fin llegaron, ya casi todo está listo Sí, Papá Noel, y llevamos todos los juguetes al taller para empacarlos ¡Ja, ja, ja! ¡Caiste en mi trampa! ¡Ah, sí, sí! ¡No se te rata en paz y bien siempre! ¡Ah, sí, sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Pudieron vivir tranquilas en el mundo de la fantasía Y todo esto ocurrió en Navidad En donde el amor, la amistad, la felicidad Y el compartir y el espíritu no de ellos ¡Todo lo pueden ver! Ahora sí me pueden dar todos los regalos que me debes ¡Sirus! Hoy déjate llevar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De nada, agradece, recibe, comparte y... Hoy déjate llevar el calor de la Navidad Dale a todos tu bondad ¡Qué cariño encontrarás! Deja, deja, déjate llevar Por la magia de la Navidad Canta, ríe, deja todo atrás Este tiempo es para celebrar Deja, deja, déjate llevar Sueña, ríe, salta, juega Por la magia de la Navidad Baila, ríe, ama, sueña Salta, juega, ven a disfrutar Canta, baila, ríe, goza Este tiempo es para perdonar Para compartir Para celebrar Esta Navidad ¡Gracias! La Navidad La Navidad La Navidad